Y como diría Freda Karla en nuestros tiempos, yo no quiero un amor al vacío, carente de sentimientos, de ideas, de proyecciones, vida independiente y futura. Un amor al vacío, que solo refleja una belleza externa, pero interiormente carece de valores, de principios, crecimiento interior y sabiduría, y sobre todo, que me aleja de mi paz interior. Yo no quiero un amor flamante por fuera y hueco por dentro. Yo quiero un amor completo. De lo contrario, seguiré amando a mi soledad. ¿Qué les parece?